¿Qué es la plantación de árboles? Aprovechando para generar conciencia y que los chicos sumen estas actividades ambientales a su agenda de actividades de festejo de la escuela. Se han plantado un total de 10 árboles, pero ya venimos trabajando con la escuela. En otras oportunidades se realizaron otras jornadas de plantación. Tuvimos lapachos, crespones, entre otras especies. Venimos trabajando con muchas escuelas, con escuelas primarias y otras escuelas secundarias. Vamos realizando plantación en 18 de noviembre en Barrio San José, en Barrio Florida. Es todo en el marco del Plan Municipal de Arborización, que siempre estamos visitando a los establecimientos educativos. Y que también el vecino, recordarles que está invitado a solicitar un ejemplar y que continuemos arborizando la ciudad. Estamos realizando la plantación de árboles por los 50 años de la escuela y aparte para tener un pulmón verde en este lugar. Está muy lindo todo porque se logra mantener un poco la escuela, aparte va a quedar más linda en un par de años y añade cierta naturaleza y cierta vida a la escuela. ¡Gracias!